Yo cuando termine así, falta de desarrollo de sus pulmoncitos. Él está luchando por su vida. Por eso le pedimos a la población que nos ayude muchísimo. Una población vale más de 5 mil. Le hago el llamado a todas las empresas, autoridades, público en general para que me ayuden a seguir salvando a mi bebito. Se los pido de todo por eso. Y creer que la veremos.